El presidente de la Cámara de Diputados 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 El director se ha comprometido que va a apoyar al nivel regional Que es a quien le compete hacer esta presentación ante el Mideso regional Va a ser apoyado desde el nivel central a la región Y luego se buscarán los ajustes presupuestarios Para poder solventar esta diferencia de obra que es importante Eso respecto de Huillón, buenas noticias Porque no se haría lo que la gente temía Que es de iniciar otro proceso de borrón y cuenta nueva Una nueva licitación que atrasaría todo No, no se va a hacer eso Lo que se va a hacer es buscar el mecanismo para reevaluar Y para poder justificar desde el punto de vista de la evaluación social Y de la evaluación económica del proyecto Para poder tener entonces el argumento Y poder colocarle las lucas que se requieren Así que, buena noticia Lo segundo que tratamos Tiene que ver con el trabajo La última etapa de Marfil Maligüe Y en ese escenario Un proyecto de varios miles de millones de pesos Que contempla expropiaciones La idea es avanzar con las expropiaciones Para poder definir el inicio de una obra Y lo tercero Que tiene que ver con el último tramo De este asfalto básico En el sector de Huichaco Y hemos estado conversando con los dirigentes De Huichaco Han estado llamando por teléfono Están preocupados de eso Finalmente lo que se acordó Es darle continuidad a la obra Y en lo que se está hoy día Es haciendo algunos ajustes Que tienen que ver Y para ser preciso De lo que estamos viendo Es que en esos tres kilómetros de asfalto básico Lo que se tiene que ver entonces Es ver cómo pueden Luego de los ensanches Iniciar el proceso de construcción Son buenas noticias para Marfil Es harta plata Harto trabajo Harto empleo Y nos tiene muy contentos La reunión que finalmente Trabajamos con el ministro de Obras Públicas Y con el director de Vigilidad En dos ocasiones hoy día Con la presencia del alcalde Y del CECPLAN Estoy muy contento por eso